muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana capricornio vamos a ver las energías de tu semana de lunes a domingo qué consejo tiene el arcángel para ti para cada uno de los días y qué consejo para tu semana en general capricornio recuerda esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol es tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física y el venus se trata del amor lo que amas o lo que te interesa vamos a ver qué pasa con tu semana una semana de manifestación una semana donde tú quieres y vas a tener un nuevo comienzo o algún tipo de oportunidad puede ser que tengas que hacer un viaje o cambies algo en ti el día lunes te veo manifestando te veo llamando nuevas energías hacia ti pidiendo veo que hay algo que también que pediste que va a llegar a ti tienes energías donde tú te sientes atrapado y te vas como a salir de un problema puede ser que esté sobre pensando mucho o algo y veo que va a llegar una como una claridad vas a tener como el final de una etapa de tanto sobrepensar de ansiedad de incomodidad yo veo que también va a llegar una situación donde tú vas a estar más decisivo también te vas a dejar de sentir ignorado viene una oportunidad de resolver un problema personal el día lunes yo veo que viene más posibilidades de estabilidad económica o vas a sentir que tu estabilidad económica vuelve vas a salir de la confusión en el área emocional o te vas a dar la oportunidad de abrirte para recibir amor yo veo que vas a tener conversaciones con alguien en acerca de amor o acerca de interés íntimo veo que algo que sentías que estaba muy lejos va a llegar a ti o vas a tener una buena noticia hay una persona que tiene sentimientos románticos hacia ti quiere demostrarte vamos a ver qué consejo hay para ti para el día lunes amor amate y recibe amor el día martes confiar en ti mismo muy importante se te puede presentar una oportunidad de un nuevo comienzo ya sea en el área laboral o en el área del amor para algunos de ustedes vienen cambios en esa área veo un alma gemela entrando a tu vida o reconciliación entre las mismas comunicación en los medios sociales con una persona donde hay una conexión muy fuerte te veo con más confianza también te veo que estás llamando la atención y hay personas que te encuentran atractivo en el área familiar puede ser que salgas de algún tipo de duda acerca de tu pareja porque ha habido como algún tipo altos y bajos e inseguridades con tu pareja y un viaje que hizo o algo que pasó anteriormente capricornio te veo el día martes que te dan la noticia acerca de una figura paterna veo que se comunican contigo de alguien que está en el hospital o algo así puede ser una persona que conoces del lado de la familia de tu papá aquí veo también que tienes que mantenerte optimista porque vienen cosas muy bonitas y buenas noticias para ti en el área profesional continúa con tu enfoque que vas a recibir como algún tipo de regalo espiritual o abundancia física material aquí veo que estás en espera y el arcángel dice la actitud para recibir está el día miércoles el día miércoles alguno de ustedes sale de algún tipo de periodo de tristeza de enfermedad o de sentirse mal veo que estás más activo también muy buen día para manifestar salud para ti o para alguien cercano yo veo que hay una situación donde tú te preguntas qué pasaba porque no avanzaba me gusta mucho esta concordancia donde yo veo que estás más capaz más claro más decisivo el día miércoles en el área laboral puede ser que te dediques a comunicarte o tengas que comunicarte con mucha gente tienes el 6 y el 7 consecutivamente y es acerca de tu energía personal y de tu energía creciendo financieramente puede ser que en el área pasada o en los tiempos pasados pensaba cuánto tiempo tengo que esperar haber perdido mi tiempo cuando voy a obtener lo que yo quiero estoy harto como una como que hago como cuando uno siembra una semilla y se pone a mirarla a ver si va a crecer algún día y nunca lo hace a algo que estabas esperando va a florecer o vas a tener como algún tipo de compensación también te veo aprendiendo algo algunos de ustedes se gradúa o algo así veo capricornio que viene hacia ti como un cambio de energía también viene un alineamiento para compromiso para algunos de ustedes va a tener un compromiso con una persona o van a estar en contacto con la persona con quien se van a comprometer si ya tuviste un matrimonio o algo así o estás con la persona que quieres yo veo que va a haber como solución o tu persona va a implementar una conversación con madurez para ti alguno de ustedes yo veo que va a empezar a crecer en el área de aprendizaje puede ser que te guste leer o que tú seas contratado para orientar a otros veo que vas a entrar en una como combinación con alguien donde hay una relación de la vida pasada lo que veo es un mentor no veo una pareja en ese aspecto aunque si te veo con buena suerte en el amor pero ya esa era otra conversación lo que el arcángel me está diciendo ahora es va a haber una persona que conociste en una vida pasada que te va a ser mentor para ayudarte en tu carrera esta persona la vas a conocer como con algo que haces tú y va a haber un clic y va a haber mucha ayuda el consejo que hay para ti es triunfo ese es el consejo que hay triunfo viene hacia ti y viene mediante opciones no te confundas viene triunfo el día jueves el día jueves puede ser que tú te decidas hacer un cambio mudarte o hagas un viaje también es posible que alguno de ustedes decida dejar algo o alguien si hay una discusión en el área laboral yo veo que ustedes cambian de trabajo o por fin aceptas un trabajo en otra parte yo veo que vas a tener balance y también si te preguntaba si tenías que dejar tu empleo para empezar algo nuevo si hay conflictos el arcángel dice que sí porque viene algo mejor veo que tener moderación importante y tener confianza en ti mismo también si estás compitiendo por algo veo que es probable que ganes hay una persona que va como querer hablar contigo pero es acerca de una oportunidad laboral también te veo que era algo como que estaba retrasado que viene en el área del amor recuerda que mereces amor y ábrete al mismo si estás lidiando con cosas de deuda si eso va a ver como una idea de consolidar las tuyas y veo que vas a poder solucionarlas aquí el arcángel te aconseja que recibas que el universo quiere ser generoso contigo viene dinero puede ser que te paguen algo que te debían o que consigas más dinero más clientes el día viernes capricornio veo mucho amor abundante te veo muy feliz y también te veo como que por fin tomas decisiones te puede ser que te inviten a salir un paseo también algunos de ustedes va a ser recibir alguien que estaba a distancia para algunos de ustedes veo una celebración familiar y puede ser un cumpleaños una fiesta un nacimiento también veo una situación donde basta tener mucha comunicación mucha comunicación correspondencia a papeles legales si estás orando por una visa residencia certificación o por una situación donde necesitas permiso de trabajo o auxilio político yo veo que lo vas a recibir también veo que vas a recibir algo que tiene que ver con la corte va a ser a tu favor aquí veo una situación de una herencia que se va a resolver también y eso te va a abrir paso a un nuevo comienzo abre tu mente porque vienen muchas cosas poderosas que vas a aprender y que te están guiando a que recibas vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti para el día viernes no sobrepiense las cosas simplemente cada momento tómalo como es el día sábado puede ser que te duela la cabeza también hay algo que tú quieres como saber te veo que alguno de ustedes va a tener un encontronazo con su figura materna o con un familiar puede ser que tú sientas que hay un familiar que quiere manipularte y yo veo como que tú con todo el amor del mundo te vas también veo una situación donde tú sientes que hay algo destinado a ti que va a llegar puede ser que alguno de ustedes perdieran a alguien yo veo que esta persona insiste en mandarte a decir que hay un dice papá pero no creo que sea tu padre parece un abuelo o bisabuelo dice que está aquí o como que tú oliste o que pongas atención a un olor en tu casa o enfrente de ti las personas tienen olores particulares si tú sabes o quieres saber si alguien está cerca de ti y tú tienes esa habilidad el señor dice que el olor de él te va a llegar ya sea que fumaba algo o que tomaba algo o que olía en cierta forma como perfume o un olor personal yo veo que tú vas a oler el olor de esa persona como por ejemplo yo huelo a veces el olor de mi abuelo él lo conoce él murió cuando tenía yo ocho años y el olor de él a veces pasa y yo sé que él está cerca esto el señor quiere decirte que te va a ayudar a resolver un problema parece que tú tienes una fotografía de él en tu casa y él tú vas a sentir el olor de que el problema está resuelto aquí veo que también el día sábado tú vas a recibir algún tipo de dinero compensación y tienes que creer más en ti mismo porque van a haber oportunidades que vienen hacia aquí veo que también tienes que abrir tu corazón a creer en recibir amor y ser feliz yo veo que el arcángel dice que tú eres un líder que por favor recuerdes eso siempre el día domingo el día domingo veo que estás pensando mucho tienes como algún tipo de revelación también hay un sueño que se te cumple mantén esperanzas activas también veo que vas a tener una gran experiencia que no vas a olvidar va a ser buena bonita wow algunos de ustedes sería un compromiso me dicen una vida una experiencia también otra vez insiste ese señor quiere dejarte dicho que te va a ayudar a que seas feliz o abrirte paso yo veo también que tú vas a estar celebrando con unos familiares vienen cambios para ti veo como que el estancamiento personal se elimina alguno de ustedes va a comprar o conseguir una oportunidad de un vehículo y veo como que alguien va a poner más esfuerzo en demostrarte que eres importante para él o para ella puede ser que salgas con tus hijos si los tienes y veo como actividades con familia aquí veo que vas a estar más motivado el arcángel quiere que mantengas la motivación qué consejo hay para la semana qué te preocupa y yo te ayudaré a conseguirlo también hay situaciones que se han formado por negatividad y también van a transformarse con tu positivismo por favor no pierda las esperanzas tómate unas vacaciones psicológicas en la semana puede ser que necesitas descanso y dejar de sobrepensar veo que vienen nuevas energías para ti el tiempo perfecto está cerca y no eres víctima de circunstancias sino de aprendizaje no permitas que nadie te desvíe o te sonsa que o te sabotee las cosas que quieres lograr vas a escuchar una noticia importante en la semana y veo que te vas a expandir capricornio muchas gracias y bendiciones que tengas una semana genial por favor dale me gusta comparte suscríbete bye bye